No hay más que creo fue de los premios Top Bestias, los mejores. Cristina, Messi, Modric, Kane. Se trata de la tercera edición del premio más importante que entrega la FIFA. En 2016, Ney fue cuarto y el año pasado ocupó el tercer lugar. Sin embargo, esta vez su nombre se cayó de la lista de nominados y abrió todo un debate en medios internacionales. Ney Mar es uno de los tres mejores jugadores de la calidad. En esta temporada, metiendo casi 30 goles y 100 asistencias, 100 campeones, con veces de autónoma, ¡gárbaro! Cayó fuera de la gracia de muchos cuando el Mundial no lució en el terreno de rogas que por estar tirado y haciendo panche. Por cuanto, pasamos hablando más tiempo de Neymar tirado en el terreno de juego que lo que hizo totalmente dentro del campo. ¿Cómo es posible que era desperdiciado en el Mundial? Cristina Ronaldo, ganador de las dos ediciones anteriores, lidera esta nominada. Gracias a su condición de campeón y goleador de la Champions. Los mejores jugadores de la Champions. Lo secundan Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Mohamed Salah y Rafael Varane. Quizás el hombre que ingresó por Neymar en esta elección. En este año futbolístico, acaban reventándose a Neymar con justicia. Por eso no está. Aún con el sabor mundialista en los labios, parten con ventaja Modric, Griezmann e incluso Mbappé, quien daría en blanca caso. El jurado que eligió a estos diez candidatos estuvo compuesto por el fenómeno Ronaldo, Fabio Capello, Kaká y Drogba, entre otras figuras del fútbol mundial. Los aficionados podrán votar por su favorito. A ellos se sumará la elección de capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, además de periodistas especializados. Los tres candidatos acudirán a la ceremonia que esta vez se realizará en Londres el 24 de septiembre.